Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Aglaia Arroyo. Esto es como un pequeño update. Este video que estoy haciendo no he estado muy conectada con YouTube últimamente. No he estado haciendo muchos videos últimamente. Me he dedicado más a mis otras redes sociales porque he estado en estos días un poquito ocupada con lo que es el Ultracon. Este sería mi segundo año consecutivo que voy a participar. Si no me han visto en esta red de YouTube es porque he estado un poquito ocupada. He estado haciendo algunas pinturas, algunas carteras, por ejemplo, como esta. Las estoy pintando a mano. También tengo otros dibujitos por aquí que voy a incluir. Este, por ejemplo, ya lo hice con su marquito. Aquí tengo otro también. No sé, hoy es día al 15 de agosto y no sé por qué vivir el calendario y cuando vine a ver faltan 10 días para la actividad y estoy como que wow, lo estoy cogiendo con mucha calma. Tengo que apurarme. Tengo algunas cosas aquí a mitad. Ya tengo bastante hechos, pero tengo otras que necesito avanzar un poquito más. Sí, quiero tener más variedad en algunas cosas. Sí, he estado, pues como dije, he estado ocupada. He estado pintando mucho. No sé si... Obviamente voy a hacer un video sobre el Ultracon. Quiero ver... Perdón, quiero que ustedes vean cómo quedó mi mesa, qué mercancía llevé. Voy a estar haciendo eso. Espero poder hacer al menos un testimonio antes de que culmine el año. Porque después que termine esta actividad, tengo que irme del apartamento donde estoy viviendo actualmente. No es que pase nada malo, pero los dueños del apartamento no quieren renovar con nosotros. Y eso sería el tema para otro video, pero estamos confiados en el Señor que aparecerá algún lugar donde podamos ir. Confiando mucho en Dios y anteriormente hemos tenido oportunidad de irnos a Puerto Rico. Y no estoy diciendo que me vaya a Puerto Rico, pero en otras ocasiones que aparente y alegadamente las oportunidades se nos han cerrado, pues Dios siempre pone su mano y ha hecho que nos quedemos aquí. Y yo creo que esto no va a ser la excepción. Les pido, por favor, que yo sé que hay gente que intercede por nosotros. Pues manténganos en sus oraciones de que podamos conseguir un lugar. La razón por la que estamos aquí principalmente son por nuestros hijos, porque tienen su condición de autismo. No se preocupen, vamos a estar bien. Pero si tan pronto termina la actividad, pues entonces vamos a proceder a empacar las cosas. Y eso, y como dije, espero poder tener algún testimonio o algo. Yo sé que va a haber más testimonio. Si no me ven conectada mucho, pues ya saben por lo que es. Pero estoy contenta y estoy tranquila. Este año, pues, obviamente no va a ser la primera vez que voy a participar en el CON. Y estoy más tranquila. Ya sé qué esperar. Este año va a ser tres días, viernes, sábado y domingo. Y me preparé bastante bien con mercancías variadas este año. Incluí cosas nuevas este año. Me gusta eso de tener cositas nuevas, no tener lo mismo todo el tiempo, ¿verdad? Y estoy contenta y estoy tranquila porque esto es lo que a mí me gusta. Esto es algo que, ¿verdad? Que el Señor me permitió hacer. Esta era una meta que yo tenía para hacer, me refiero a participar en un CON. Es una meta que tenía en mente desde hace muchos años. Y por fin, el año pasado la pude lograr. Gracias al Señor, siempre gracias a Él. Puse este proyecto en oración y, pues, se me dio. Y este año, pues, también voy a participar. Gracias a Dios. Nada, solamente le quería dejar este update. Más adelante, pues, le enseñaré más cositas sobre el CON. Recuerden que este canal hablamos de testimonio cristiano y de arte. Está todo dividido en playlists, si lo quieren ver. También abrió un nuevo playlist sobre comicones, cómo prepararte, qué hacer, qué comprar. Y cualquier tema que les interese, pues, ya saben, busquen en los playlists y busquen el más que les guste. Pero sería todo por el video de hoy. Entonces, extraño mucho el YouTube, extraño hacer videos y hablar de cosas del Señor. Pero ya prontito, pues, tendré un poquito de más calma y podré hacer más videos para ustedes. Bueno, Dios los bendiga. Los quiero mucho. Que Dios guarde su entrada y su salida. Los quiero. Bye. Buen. La hora. Espechación. Espechación.